¡Suscríbete al canal! 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 color, una 290 mono si queremos realmente hacer buena fotografía en monocromo y mezclar canales, etc. No voy a enrollarme en esto porque este punto que os quiero transmitir ahora es que una reflex que tiene el tamaño del píxel mucho más grande y el sensor más grande va a aumentar mucho menos. Si yo pongo una reflex en un Mac 127 y pongo una Zen One Optics, en un Mac 127 obtengo mucho más aumento con la Zen One Optics y necesitaré por lo tanto menos lente de Barlow. Es decir, en un Mac 127 con una 2x, una A6 120 ya va a muchísimo aumento. Sin embargo, con una reflex, como no le ponga una 2,5x o una 3x al Maxut Off, no voy a tener los aumentos que yo tengo en mente para mis mejores resultados. Entonces, cámaras especializadas, siempre que se pueda, hacemos vídeo y procesamos. Nos quedamos con las mejores imágenes, una vez apiladas tenemos la mejor calidad. Si todavía no tenemos una cámara especializada y ya tenemos una reflex, podemos empezar a probar con ello. La luna nos va a quedar genial, los planetas no nos van a quedar demasiado bien, pero ya la tenemos. Vamos a aprovecharla. Bien, pues tener en cuenta que necesitamos mayores lentes de Barlow, de mayor multiplicación para ir al mismo aumento que iríamos con una Zen One Optics. Como os comentaba, al final del vídeo os voy a dar una tabla donde vais a ver el tipo de telescopio y según la cámara que uséis, el tipo de Barlow que os recomiendo según mi experiencia. Aquí habrá mucha gente que tenga otra experiencia diferente, pues por favor, dejadlo en comentarios para que compartamos todos un poquito la experiencia de los demás. Yo os voy a decir cuál es mi experiencia a lo largo de estos años y qué Barlow os recomendamos nosotros dependiendo del tipo de telescopio y cámara que se tenga. ¿De acuerdo? Vamos a ello paso a paso. Voy ahora a transmitiros un poco mi experiencia con respecto a las lentes de Barlow según el tubo que tengamos y el tipo de cámara que vayamos a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, mi experiencia, por ejemplo, con los catadriópticos, los F10 de Celestron C8, C925, C11 y C14. Los he usado todos. He tenido tres C14, dos C11, un 925 y el 8 lo he usado a veces algún compañero. No he tenido uno propio. Pero tengo muchísima experiencia con catadriópticos F10, Smith-Cassegrain y mucha experiencia también con Maxutoff, F13, F15. Entonces vamos a meterlos todos en el mismo saco. ¿De acuerdo? Puedo meterles más o menos la misma Barlow a todos ellos. Podría decir alguien no, pero un C8 que tienes 200-2000 de focal, ¿cómo le vas a meter lo mismo que a un C14? Pues sí. Mi experiencia es básicamente que según vamos abriendo de apertura y abriendo de distancia focal podemos utilizar las mismas lentes de Barlow. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que cuando hay mal SIM con un catadrióptico F10 no le meto ninguna lente de Barlow. O me quedo en casa porque no voy a hacer nada o si salgo voy a hacer fotografía foco primario, ya sea con reflex, ya sea con CCD o CEMUS. Pero si hay un SIM aceptable le voy a poner una 2x. Si hay muy buen SIM, muy buen SIM, le voy a meter una 2,5x. Y es con esta Barlow, por ejemplo, la 2,5x de GSO, con la que he obtenido casi mejores resultados. O la 2,25x de Bader, son Barlows que le vienen de cine a estos catadriópticos F10. Y esos días que salen súper especiales, que de repente se aclara el cielo, la estabilidad térmica entre las capas atmosféricas es total, hay transparencia, no hay jet stream, no hay humedad y ese es tu día y tú estás preparado porque te lo has estudiado, ¡zas! La Barlow 3x. Esa es tu Barlow. Ese es el día de triunfar. Estar preparado para que ese día que se abre el cielo podamos meter la 3x y sacar grandes resultados. ¿Cuántas veces sucede esto? En Península Ibérica, muy poquitas veces. Así que vamos a pensar que nuestra mejor opción siempre, como máximo, con un F10, un F13, ya sea Maxutov, Smith, Kassegrain, F10, F13, F15, en muy buenas condiciones de SIM en Península, va a ser aproximadamente una 2,25x, 2,5x. Cuando le intentemos poner una 5x, que todos decimos, mira qué transparencia hay, ya he hecho unos cuantos vídeos con la 3x me han salido bien, ya tengo el material que necesito en fotografía, ¿de acuerdo? Ya me voy a casa contento. Voy a meterle una 5x por si esto me aguanta. Pues no aguanta. Básicamente lo vais a ver borroso y os vais a tener que ir a casa contentos porque habéis sacado grandes cosas con la 2,5 o la 2,25. Si hablamos de reflectores Newton, los más habituales suelen ser los F5. Newton 157,50, 200.000, 136,50. Si vamos a utilizar una reflex podremos meterle hasta una 5x. Si vamos a utilizar una Zen One Optics, por ejemplo, una ASI, que ya aumenta más de serie, yo diría que una 3x iría bien, ¿vale? Eso sería un buen punto de partida. En la maleta de un astrofotógrafo planetario de objetos del Sistema Solar, lo que tenemos son lentes de Barlow. Lo que os recomendaría es tener una 2x, una 2,25, 2,5 y 3x para poder, según las condiciones de SIM, que tengamos ir a más o menos aumento parda, que es lo que hago yo, adaptarme al SIM que me permite ese día, ¿de acuerdo? Por supuesto, telescopio perfectamente aclimatado y colimado. Si no, no vamos a poder sacarle el partido potencial al equipo. ¿De acuerdo? En los reflectores Newton, Dobson... Si el Dobson es manual, olvidaros, olvidaros de mucho aumento, porque no vamos a poder seguir con la mano un objeto que se mueve rápido, no son objetos, no son telescopios para hacer foto planetaria, ¿de acuerdo? A mí no me gustan mucho los Dobson y aquí tendré muchos críticos, pero en cualquier caso no... Yo iría a un... Si tengo un Newton, iría una 3x para una Cemos o una CCD y una 5x para una reflex, que aumenta menos y dado que tenemos pequeñas distancias focales, podríamos hacer foco perfectamente, especialmente indicados también para Lula. Vamos a hablar ahora de refractores acromáticos. Los refractores acromáticos, hay unidades que salen fenomenal y podemos meterle mucho aumento y hay unidades que salen bien y no podemos forzarles tanto. También depende, hay mucha gente que, oye, que está desde dentro de casa y tiene una ventana adelante o hay gente que está en la costa atlántica con un sim espectacular y le puede meter más aumento. Pero vamos a dividir en dos, vamos a decir F6 para abajo, F7 para arriba. F6 para abajo, podemos meterle el mismo aumento más o menos, la misma lente de Barlow a las cámaras que a los reflectores F5. Una 3x para una cámara ASI, una 5x para una reflex. Que resulta que tenemos un refractor acromático F8, F10, pues ahí tenemos que ser un poquito más conservadores. Digamos que una 2,5 para una Zen One Optics y una 3x para una cámara reflex sería un buen punto de partida. Ya sabéis que lo suyo es tener varias lentes de Barlow para elegir el día y las condiciones que tengamos, pero bueno, en general, si vamos a tener una sola lente de Barlow, o si estamos con este vídeo eligiendo la lente de Barlow que mejor nos va a ir para fotografiar con estos equipos, esa sería un poquito mi recomendación. Con los refractores acromáticos he visto de todo. Realmente son equipos que te pueden sorprender muchísimo, entonces establecer aquí una regla va a ser algo complejo. Son refractores con lentes de fluorite FPL 53, por ejemplo, de relaciones focales normalmente cortas cuando son astrógrafos de cielo profundo, relaciones de F4, F5, F6, F7, ¿vale? Este es el rango habitual con su corrector, etc. A estos pequeños grandes telescopios les podemos meter lentes de Barlow bastante agresivas. Podríamos ir con reflex seguro siempre a una 5x y con cámaras Tenguan Optics, aunque no es el telescopio habitual que elegiríamos para hacer foto planetaria, pero podríamos meterle también, diría yo, una 5x. Siempre una 3x y si hay condiciones de sin aceptables, una 5x, ¿de acuerdo? Si ya vamos a refractores apocromáticos como el CD120, ese F7,5 de 900 de focal, yo he visto una barbaridad de aumento con ese equipo. Podemos meterle la 5x, estoy seguro, con reflex y más de 3x, o 3x seguro y más incluso con la ASI, la Zen1 Nautics, ¿de acuerdo? Entonces son equipos que permiten, dada su corrección óptica, ir a mucho más aumento de aparentemente el diámetro que tienen. Es decir, normalmente un 120 debería ir pues a 240 aumentos, 300 aumentos, pues no sería raro ver 600 aumentos en un ED120, con lo cual podemos abusar perfectamente de Barlow. Si se os ocurre poner una Barlow encima de otra, pues lo mismo hasta os funciona, porque una 3x de muy buena calidad, claro, cuando hacemos estas cosas que no son habituales y que no son correctas, no es lo que tenéis que hacer, pero bueno, puedes meter una Barlow 3x buena y una Barlow 2x, ir a 6x y estos equipos serían capaces de sostener ese aumento. Retiro un poco lo dicho, o sea, no mezcléis Barlow, pero sí que es cierto que hay veces que hay equipos tan buenos que nos permiten ir a tanto aumento que apetece hacer experimentos de estos porque es que no se rinden nunca, es bestial. Vamos a ver ahora una tabla resumen con nuestros consejos de qué Barlow elegir para vuestro equipo, ¿de acuerdo? En visual lo tenemos clarísimo, porque es no pasarnos del máximo aumento teórico teniendo en cuenta el diámetro del equipo y los oculares, pero en fotografía sí que hemos hecho esta tabla, para que podáis tenerlo en cuenta y podáis verlo a modo de resumen. Este ha sido un videotutorial de AstroCity.es. Espero que esa pregunta de cómo elegir una lente de Barlow según el telescopio y el uso que queremos dar, haya quedado solucionado y realmente ahora puedas elegirla con criterio. Espero que haya servido para solventar algunas dudas. En cualquier caso nos vemos en nuestros próximos vídeos tutoriales del canal de YouTube.